hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 643 bueno en el episodio bueno hace un par de episodios anteriores te conté acerca de que iba a montar mi propio stack multimedia y bueno te invitaba a que me acompañaras en esa aventura de montar un stack multimedia sin embargo cuando me puse o cuando me dispuse a montar todo el stack multimedia formando por jellyfin y todas estas herramientas auxiliares me di cuenta que iban a ser pues bastantes servicios que no estábamos hablando única y exclusivamente de jellyfin sino que había una serie de herramientas dentro de este stack de multimedia para digamos organizar todo lo que es las vaya todo lo que son los distintos archivos multimedia que iba a ser un poco complicado gestionarlo todo es decir estamos hablando no solamente de jellyfin sino también te estoy hablando de jelly share estoy hablando de radar de sonar estoy hablando también de transmisión o de cutras o de cubitor en en fin estás hablando de distintos servicios que al final vas a tener que acceder a ellos más o menos inicialmente el objetivo es conseguir reducir las labores de mantenimiento al mínimo imprescindible pero siempre tarde o temprano y sobre todo con lo curioso que somos vamos a querer acceder a cada uno de los servicios para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo claro cuando estamos hablando de un único servicio cuando estamos hablando de que solamente vamos a levantar jellyfin como visor multimedia pues no hay ningún problema simplemente nos tenemos que acordar de esa ip para poder acceder porque al final dentro de nuestro dentro de nuestra casa o dentro de la red local que hayamos montado pues a lo mejor tenemos única y exclusivamente ese servidor pero claro ahora no estamos hablando de un único servidor sino que estamos hablando mejor dicho de un único servicio ahora estamos hablando de un servidor pero que está o que tiene distintos servicios alojados todos los que te he numerado para conseguir que esto funcione pues cada uno de esos servicios van a estar en un puerto distinto pero además te digo una cosa ponte que no quieres tener todos los servicios alojados en el mismo servidor es decir a lo mejor algunos servicios como puede ser jellyfin o como puede ser transmisión los quieres tener en distintos servidores y evidentemente vas a tener la combinación de que vas a tener que aprenderte las ip de esos servidores más los puertos de cada uno de esos servidores de cada uno de esos servicios y claro cuando caí en la cuenta de que estábamos hablando de varios servidores y varios servicios caí en la cuenta que tendría que memorizar varias ip y varios puertos y asociar qué puerto está en qué ip qué servicio está en qué máquina y me dio muchísima pereza me dio una pereza que no te puedes hacer una idea y en ese momento dije ostras algo que no he hecho todavía es un resolutor de dns así que podría montar un resolutor de dns en casa para poder dirigirme a cada uno de los servicios y luego por otro lado también podría montar un proxy inverso para no tener que acordarme de las de los puertos en los que está y eso es lo que he hecho el primer paso el primer paso en este stack multimedia ha sido montar un resolutor de dns y un proxy inverso así que vamos a directo salturrón te voy a hablar sobre resolutores dns y proxy inverso qué es para qué sirven cómo montarlos cómo lo he montado yo y qué utilidades le voy a dar y como te digo antes de meternos en harina bueno vamos directo salturrón no me estoy enrollando y voy quiero contarte exactamente qué es cada cosa así que antes de meterme en harina quiero decir antes de explicarte o decirte cómo le he montado yo quiero hablarte un poco sobre los dns y sobre el proxy inverso porque a lo mejor no tienes ni idea de qué es esto de los dns qué es esto de los resolutores de dns y qué son los proxy inverso y por esta razón quiero explicártelo un poco si lo sabes bueno pues te voy a contar durante unos breves minutos de qué va a lo mejor puedes matizarme algunos detalles o a lo mejor simplemente pues te resulta interesante como sabes para empezar las direcciones ip son números que identifican a una dirección digamos si tú tienes un servidor para saber dónde está ese servidor en tu red local simplemente tienes que acordarte que está por ejemplo en la 192 168 1 21 por decirte un número y de esta manera sabes localizar dónde está tu servidor evidentemente siempre y cuando la ip de ese servidor sea fija esto es algo que tienes que prefijar en tu router mientras solamente tienes un servidor y sabiendo que tu red local es 192 168 1 y luego el resto de rango pues más o menos lo tienes claro pero qué pasa cuando tienes dos o tres servidores qué pasa cuando tienes dos servidores un nas y cuando además tienes distintos dispositivos a lo largo y ancho de toda tu red local pues que te tienes que acordar qué ip estás utilizando y es cada una de esas ip es relacionarla con la máquina en cuestión y ya la cosa empieza a ser un poco complicada esto imagínate en tu red local donde estamos hablando de 192 168 1 y un rango de 0 a 255 es decir tienes que asociar cada uno de esos números a cada uno de tus dispositivos pero esto mismo lo puedes aplicar a todo internet imagínate lo que sucede en internet no estamos hablando de esta combinación sino estamos hablando de una combinación enormemente grande entonces a alguien se le ocurrió en un momento determinado pues hacer las cosas más fáciles al ser humano ya que acordarnos de números mejor dicho relacionar un número con una máquina es algo relativamente complicado que podemos hacer pues ponerle nombre y esto es ni más ni menos que un dns un dns no es ni más ni menos que una un servidor que lo que tiene es asociado un nombre a un número de manera que tú en lugar de buscar 192 168 1 21 vas a buscar nas y cuando encuentres nas o sea cuando tú le preguntes a tu resolutor de dns cuál es el más cuál es la dirección del nas él te va a decir exactamente dónde se encuentra esa ip es decir está relacionado perfectamente nas con tu ip entonces tú esto en general pues lo puedes encontrar y lo seguro que lo has oído hablar por ejemplo en el caso de google los resolutores de dns son 8 8 8 8 en el caso de cloudfair es 1 1 1 1 y con esto más o menos es como tienes o lo que entendemos por un resolutor de dns el siguiente es un proxy inverso vale y es algo relacionado con lo que te he contado en este episodio en mi máquina puedo tener varios servicios por ejemplo puedo tener jellyfin que puede estar en el puerto 8096 puedo tener una base de datos que puede estar en el 3306 puedo tener otra base de datos que puede estar en el puerto 3023 o en el 5432 puedo tener un por ejemplo un rabbit mq que puede estar en el 8 353 o puedo incluso redireccionar los puertos y cambiar los puertos para distintos servicios en lugar de utilizar el 22 para el ssh puedo utilizar por ejemplo el 22000 perdón el 2222 con lo cual además de tener que recordar en qué servidor tenemos un determinado servicio o que mejor dicho que dirección tiene un determinado servidor además tenemos que acordarnos que dirección tiene ese determinado servidor y en qué puerto tenemos ese determinado servicio con lo cual ya tenemos complicado esto lo podemos resolver con los proxy inverso un proxy inverso no es ni más ni menos que una un servicio que está alojado en una máquina y en la que te permite redirigir el tráfico y redirigir el tráfico en base a una serie de condiciones por ejemplo normalmente yo lo que hago es prefijar la dirección por ejemplo por ponerte un ejemplo claro atareado punto es es la dirección del servidor donde se encuentran todos mis servicios y podcast punto atareado punto es es donde se encuentra ahora alojado el podcast que ahora no me va a salir el nombre de diario de un crustáceo donde ahora mismo no hay ningún episodio pero habrá entonces como ves cómo puedo llegar yo a podcast atareado punto es pues aquí es donde yo tengo mi proxy inverso mi proxy inverso lo que hace es cuando llega una llamada a atareado punto es la deriva al blog pero si llega a una llamada a podcast punto atareado punto es la redirige al podcast bueno en este caso a diario de un crustáceo así que con esto ya te he explicado las dos cosas un resolutor de dns y un proxy inverso pero y yo para que quiero un resolutor de dns bueno pues es que en mi casa no solamente tengo el servidor donde he montado jellyfin además tengo un nas tengo otro servidor donde estoy haciendo experimentos con keepctl tengo otro servidor para hacer tonterías varias y además tengo distintos dispositivos a lo largo y ancho de mi red para algunos dispositivos no necesito conocer para nada cuál es la ip pero para otros dispositivos sí que la tengo que conocer por ejemplo para el servidor multipedia y cómo puedo hacerlo pues simplemente dije ostras pues un poco lo que te decía en la introducción del podcast me voy a montar en casa un un resolutor de dns de manera que cuando yo quiera ir al servicio al servidor donde están todo mi stack multimedia no me tenga que acordar de toda la reta y la de octetos que forman la ip simplemente me tengo que acordar que está en multimedia punto local cuando vaya a multimedia punto local voy directamente a jellyfin por ejemplo así de sencillo bueno pues esto es lo que he montado ahora como todo esto lo he montado como todo el stack multimedia lo he montado en el mismo servidor además tengo un problema y es que cuando vaya a multimedia punto local pues voy a ir a jellyfin pero y cómo voy a transmisión si también está en el mismo servidor si está en el mismo servidor pero en distinto puerto entonces para esto es para lo que he utilizado el proxy inverso lo que he hecho ha sido montar un proxy inverso en concreto traffic como ya te podías imaginar por otra parte y ese proxy inverso lo que hace es redirigirme a cada uno de los servicios cuando le digo multimedia punto local me lleva a jellyfin cuando le digo transmisión punto local me lleva a transmisión cuando le digo que me lleve a jellyshare punto local me lleva a jellyshare punto local y así sucesivamente de esta manera he redirigido por un lado todo el tráfico a una única máquina y por otro lado además he conseguido en esa máquina poner todos los servicios a funcionar y dependiendo del nombre con el que me dirija la máquina me lleva a un sitio y a otro y luego todavía me queda una cosa más que son los certificados auto firmados y es que como digo en el título del episodio del podcast que le he puesto un resolutor de dns y tráfico con certificados auto firmados probablemente lo tenga que acortar porque no va a molar mucho al seo pero bueno son pequeños detalles como te digo le he querido poner a todo esto certificados auto firmados y por qué pues porque quería básicamente si ahora entras en firefox o en chrome y escribes por ejemplo uno local de los que te acabo de decir multimedia punto local lo que va a suceder es que te va a hacer una búsqueda en internet o directamente te va a ir al http ese pero no lo va a encontrar entonces porque ahora como bien sabes desde que google impuso el uso de los certificados para hacer la navegación en internet mucho más segura pues todo va a través de https además es que evidentemente entre servidores que estén con https pues va a ir todo cifrado con lo cual alguien que se ponga en medio no va a saber exactamente qué es lo que hay bueno como digo por qué poner certificados auto firmados bueno por un lado por darle un poquito más de seguridad pero por otro lado porque quería hacerlo quería montar tráfico con certificados auto firmados para ver cómo funciona para ver si es muy difícil o no es muy difícil hacerlo en fin para hacer las cosas un poquito más mejor así que bueno pues he añadido esto he añadido los certificados auto firmados y cómo he montado todo esto bueno pues todo esto lo he montado con dos lo he montado evidentemente con docker esto ya te lo podías hacer una idea y he montado dos contenedores docker un contenedor docker que se llama unbound que este contenedor docker es el que se encarga de de hacer la resolución de dns y otro contenedor que es traffic que es el que va a hacer de proxy inverso sobre unbound decirte que primero monté bind pero luego estuve mirando por ahí encontré que unbound era más cómodo de manejar o por lo menos a mí me lo pareció y sustituí bind por unbound en las notas del podcast te he dejado el contenedor docker que está utilizando así como algunos de los archivos de configuración en concreto te he dejado un archivo que se llama a-records.conf en a-records.conf lo que se encuentra es exactamente la configuración para definir o para relacionar el nombre de cada uno de los servicios con la dirección donde se encuentra de esta manera lo tengo ya tenemos la dirección además si te fijas hay dos líneas una primera que define directamente donde tienes que ir y otra para redireccionar todos aquellos que vengan con un prefijo y luego además he añadido otro archivo que le llamado blacklist.conf en blacklist.conf he puesto un listado completo de direcciones donde no quiero que se llegue simplemente lo que va a hacer es que cuando yo intente ir a esa dirección me va a decir que esa dirección no está disponible así de sencillo esto seguro que te suena muchísimo de la pijol o en un momento determinado puede ser que hayas escuchado la pijol lo que hace es que cuando alguna página web que vas a visitar se redirige a algún servicio de propaganda de banners publicitarios etcétera etcétera lo que hace es decirle que no existe bueno pues esto mismo lo puedes hacer con un bound con un bound le puedes pasar un listado como el que he hecho yo que es un listado de más de 100 mil sitios donde cuando intente conectarse a cualquiera de esos sitios va a decir que no existe y no se va a conectar esto tiene la ventaja de que evidentemente va a ser súper rápido porque cuando tú te empieces a navegar por internet y esos sitios de internet pregunten para ponerte publicidad lo que va a hacer es denegar directamente la publicidad luego entraré o luego te contaré un poco más sobre esto porque quiero profundizar un poco más es decir quiero conseguir esto llegar a automatizarlo lo suficiente como para que la descarga de los archivos se realice de forma automática me refiero a las a la descarga de la blacklist de direcciones que quiero anular y luego por último el otro servicio como te estaba diciendo era trafic en este caso trafic es un poco distinto a otras versiones donde lo he montado porque aquí no voy a utilizar el let's encrypt como certificado sino que evidentemente como es una red local yo no puedo certificar local punto me o local como una red no puedo ponerse certificado entonces lo que he hecho ha sido generar unos certificados autofirmados y esos certificados autofirmados se los he puesto a pro a trafic vale en la como te digo en las notas del podcast he dejado tanto la configuración de trafic la versión 3.2 como la configuración estática de trafic como la configuración dinámica de trafic que más cosas bueno ahí está puesto como está puesto los los certificados y que otra cosa vale además en lo que he hecho ha sido proteger la el como se llama el dashboard de trafic donde te muestra toda la información para protegerlo lo que he hecho ha sido crear unos usuarios una autenticación básica para esos usuarios de manera que solamente esos usuarios pueden acceder y luego he definido también los certificados que me interesan para generar los 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 credenciales de los usuarios he utilizado una herramienta que se llama ht pass wd que te la dejo en las notas del podcast y luego para generar los certificados autofirmados si bien hay distintas herramientas que te lo permiten hacer he utilizado una herramienta que se llama mk cert que es súper sencilla de utilizar en las notas del podcast te dejo información acerca de la herramienta igualmente también te dejo en cómo puedes generar los certificados autofirmados para esto brutal sin sinceramente brutal en un momento lo tienes lo tienes súper resuelto y además mk cert se encarga de si ejecutas mk cert seguido de install te los instala en todos los navegadores que tengas en firefox en chrome de manera que cuando tú intentes acceder a esas páginas a través de firefox te va a decir que la contraseña bueno mejor dicho que el certificado seguro porque ya te lo habrá incorporado de manera que puedas funcionar perfectamente brutal sencillamente brutal a mí me ha parecido espectacular y esto es un poco todo lo que he hecho ya ves que bueno todavía no me he metido en el mundo de la multimedia no me he metido todavía en el mundo este pero ya tengo el primer paso que como te decía era montarme traffic y el resultor de dns en el siguiente episodio tampoco vamos a entrar en en harina porque lo que te voy a contar es cómo puedes hacer automatizar un poco todo esto en el sentido de que dejar por lo menos en la automatización de las como se llama de las versiones de los contenedores docker de las imágenes de los contenedores docker de manera que cuando hay una nueva versión te la actualice o por lo menos sea fácil de actualizar y luego también para realizar copias de seguridad por lo menos de en este caso única y exclusivamente de los de los archivos jammel de los docker compose para que no los pierdas nunca y esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast como te digo en el próximo episodio vamos a esas herramientas auxiliares y luego ya en el tercero o en el cuarto de esta serie lo que vamos a ver ya es entrar con jellyfin y ya lo tendré todo bastante depurado y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es la experiencia de hoy si puedes ya saber es una valoración en en ebox o en spotify mucho mejor o dejarme ese comentario que ya sabes que me viene fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes suscribirte a esta red entrando en telegram en win tablet info y por supuesto si quieres entrar en el grupo atareado con linux ya sabes busca en telegram atareado con linux y para adentro y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con linux y en este caso con traffic y un bound mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós